Hola que tal, que tal, seguimos trabajando, en este video les voy a enseñar como arreglar las luces que parparean bien rápido o flashean muy rápido, ya sean las direccionales, vean para este lado, ay ay, prendí los estos, para este lado está bien y vean para que lado, para que lado está muy fuerte, mande, denme en un segundo, ya prendí los wipers, bueno para que lado está parpareando bien rápido y que va a ser el problema, nada más es un foco, una luz, ya sea la de atrás o la de enfrente, vamos a ver la de enfrente, vean este lado está parpareando bien rápido, que quiere decir que la de atrás está fundida y efectivamente, vamos para la parte de atrás, yo ya quité los tornillos y pues ahí no prende la luz, no prende, que vamos a hacer, vamos a quitar dos tornillos por la parte de aquí, son dieces, yo ya los, digo ochos, yo ya los quité y vean esto, aquí hacemos la calavera hacia un lado y vamos a proceder a sacar el foco, a ver si lo miran por ahí, ahí lo sacamos, ok, lo primero que estoy mirando, ok, miras tú, es que no está quemada la giga, a ver si la alcanzas a ver bien clarito, no está quemada, ok, mira, no está quemada, está bien, pero el foco ya no sirve y ahorita van a ver cómo es que funciona, apágale la direccional gallo, vamos a apagar este para poderlo quitar y vean qué, qué show, cómo, lo vamos a quitar con una sola mano, ahí está apagada la dirección, ya está apagada, ok, aquí tenemos otro de dos gigas, lo vamos a poner ahí, y ahí está, ahora prendela, prendela la direccional, ahí quedó, vean, el foco, en sí el bulbo, como lo pueden ver, no está reventada la giga, es de dos gigas, no está reventada, pero este ya está dañado internamente, ahora, lo vamos a poner para atrás y, a ver, pon la reversa gallo, vamos a ver si el de abajo funciona, aquí nomás son dos, ya está, este no está funcionando tampoco, a ver, vamos a ver a qué lado, aquí sí trabaja, este debe de prender la reversa, vamos a ver, ok, quítala, voy a quitar el de la reversa ahora, se encuentra por la parte de abajo, nomás le das media vuelta y ahí sale, a ver, a ver, a ver si lo miramos, ok, el foco tampoco se mira que esté dañado, aquí vamos a poner la calavera, no está dañado, veanlo, no está trozado, lo vamos a quitar y vamos a ver qué pasa, ok, vamos a intercambiarlo, para eso aquí tenemos otro y vamos a ver qué show, déjenme lo conecto bien y lo conectamos ahí con una sola mano, ok, pon la reversa ahí, ahí está, vean, así se soluciona el problema de la flachadera, ya no está flachando la camioneta ya bien rápido, ya está normal, esto pasa en cualquier carro, camioneta, SUV o cualquier tipo de carro, que veas que tu señalero te está parpareando bien rápido, el único problema nomás es el puro foco, hay que cambiarlo, no importa que tú veas que el foco está bien como este, vean, este foco, pues si lo alcanzan a ver bien, está bien, se mira bien, pero no sirven los focos, ok, bueno, espero y te sirva el video, Mecánico Sánchez desde Fines, Arizona, saludos a la banda, seguimos avanzando, deja tu comentario abajo, a repuesto.